¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video ¡Hala! Hay un helicóptero contra Santa, no sé por qué Eh, hoy vamos a estar jugando Crime Santa Eh, haz de cuenta que es GTA pero con Santo Claus ¡Hala! Pues valió queso Bueno, en fin, aquí está mi... Mi trineo, ahí me yonquearon a mi Rodolfo ¡Mira! ¡No, Rodolfo! Vamos acá, a ver qué tal Acá está la chota Oh, al parecer ese me lo tengo que descontar Venga Santa, venga ¿Qué obo? Te voy a regalar unos... Unos hostiazos, nene ¡Ah! Puedo cambiar a Fuscón Esta Navidad Santa te va a traer unas balas, nene ¡Oh! ¡Una moto! ¡Qué bien! Y aquí puedo fugarme, mira Como todo un crack ¡Qué obo! Así fue, así es el comienzo de este juego Interesante No tiene, no tiene soporte para mando, por cierto Si te lo estabas preguntando Eh, to survive, you need a weapon Necesito un weapon, acá está la tienda Ese lo puedo, ese lo tengo que comprar ¡Oh! 7500 Balas, ahí estamos ¿Qué obo? Meat de rosa Tengo que conocer ¿Es realmente tú? ¿Legendario Crime Santa? Continuar ¿Para qué? De todas formas, creo que podemos ayudar a los demás Así que puedes hacer esta casa Ok Al parecer me dejó una casa Ah, caray, ese anuncio Buen anuncio, eh Cerrar Aceptar Digo buen anuncio porque ni siquiera tengo internet O sea, ese anuncio Se pasa a los límites de la conexión Le vale chorizo Start Aquí creo que aquí son las misiones Oh Give me a favor There Y no va a estar Que hay unos Hay unos cuates que le Le hoaquearon la compu, parece Ah, me puedo ir en este trocón Mira, ese trocón Ahí atrás trae una Pues algo, no sé qué es Pero Ahí trae algo Vámonos, recio ¿Qué? Oh, puedo poner rolas No, apágale, apágale Por el copyright ¿Cómo? ¿Cómo se pone que prendo el El ranflón? Ahí está Está prendido el ranflón ¿Puedo disparar? Ah, sí puedo disparar Oh, no Busqué problemas con la poli Cámara Ah, su mecha Ah, su mecha Esto se va a poner bueno Ah, le tenía que tumbar That's him Don't let him run away Le tenía que tumbar el El buzoncito Qué chido Vamos a darle recio Oh, ese es ese Boom Ahí está, esa, esa Sería el killer Knockdown Tres pedestrians Ya acabé la misión Ah, no, 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 no La misión es Knockdown Tres pedestrians Vamos a Ahí va uno, ahí va uno Este es el primero Uno No me lo contaron Necesito darle por toda la Por toda la banqueta Para encontrar a otros tres Aquí hay uno, aquí hay uno Uno Dos Tres Eh, ese tiene una rampa Porque ya no puedo acelerar Dale por la rampa Dale por la rampa Creo que ahora sí Acabé la misión A perro Hacker Hasta tengo un semáforo Y todo Mira, aquí hay una tienda Ah, ahí hay un Un símbolo de un tanque A ver, será que puedo Entrar aquí A perro Oh, aquí te ponen Aquí te ponen Todas las estrellas Levántate, tonto Levántate Ese soldado era ley Porque se viene a dar de hostias Pero así con Tal vez podamos llegar al tanque Tal vez podamos llegar al tanque Ah, su mecha Ahí está, ahí está El tanque helicóptero No sé qué es Corre, corre, corre Oh, no Ese trae un lanzamisiles Que pues Ese vato era bien agresivo No pasa nada Siguiente Siguiente intento Oh, una llamada Rayos Me llega una llamada Y me sale un anuncio Sorpresa Somos nosotros Los de la publicidad Keep new powerful weapon For test You can buy medicine Aquí puedo comprar medicine Granades Cositas Oh, ojos rojos Head Oh Puedo poner Cascos chidos Cuestan un pastón Pero Pues se pueden Body Rayos Me voy a caer sordo Ok ¿Qué salieron de ese menú? Porque ahí se pone muy Muy navideña La cosa ¿Qué es esa lata de soda? A ver Con la lata de sodas Me quiero agarrar a hostias ¿Qué pasa lata de sodas? No quiso No quiso Mira Aquí No tenías opción Lata de soda Bully No tenías opción Lata de chesco Vas a esperar Que venga la poli Mientras hay que pillar un auto Mira ese está todo lleno de nieve Bájese nene Vámonos Apaga la música Porque nos dan Nos dan el copyright Ahí está Ahí está Por acá se supone Que puedo huir Uh Ya me vio la poli Es que no me dieron chance De llegar hasta la Hasta el helicóptero Acá con los militares Mira Estaba fácil Solo era hacerle así Así Aquí nos bajamos Bájate Bájate Y aquí agarramos el tanque Mira Si lo logro Si lo logro Aquí está ¿Qué hubo? Vámonos con el tanque Vaya con el tanque Ahí está Eh ¿Qué pasa? ¿Por qué no acelera? Ahí está Ahí está Ahí está Y hasta estos traen buenas Traen buenos ítems Mira Oh ya Yo me estoy recargando de ítems A ver si puedo escapar con esto Para luego utilizarlo Por toda la ciudad A ver Usalo ¿Qué pasa? Ah con este Ok Ya se los cargó el payaso Vamos a ver Vámonos Vámonos Hay que escapar Hay que escapar Nene No sé que más misiones hay Misiones de santa Ah un helicóptero Se cargó el payaso Nene Oh su mecha Esto está bueno Espera Vamos a esta misión Que tenemos por acá Mientras llegamos a la misión Escapamos A lo mejor Activando la misión Se Se desactiva eso Oh ahí hay un Un signito de interrogación Digo de exclamación Rayos Es por allá Es por allá Tiene Relativamente Tiene muy buena calidad Este juego O sea Pensarías que va a estar chafa Porque pues Santo Claus Pues no Como que no O sea está raro Pero Genuinamente Tiene muy buena calidad A ver Ahí será la misión Ah es que Creo que es cruzando aquí Pensé que esto Me iba a hundir Pero no Es aquí Es aquí ¿Qué hay aquí? Set up off The car A ver Bájate del car Tenemos que llegar Oh Y para que llegue ahí Kilo el enemis Continuar Eliminar a todos los enemigos Cerrar A ese por ejemplo No, no, no Te bajes del carro Subete al carro Subete al carro Pum Pum Dale con los tanques Pum Dale con el tanque Dale con el tanque Pum Ahí está Ahí está Eliminados Eliminados Ahí quedaron los compas Santa Gangster Oh Mira lo que traigo Voy a bajar Y mira lo que traigo ¿Cómo disparo? Haz su mecha ¿De dónde recogí esto? Ahora con tantos Con tantos Soldaditos Que me enfleté Ahora traigo Super armas Bien potentes Están bajando el mole Es como una escopeta Galáctica A ver Pero ya no Ya no puedo cambiar De arma Oh no Bueno amigos Yo por acá Voy a dejar este gameplay Espero que lo hayan disfrutado La verdad Este juego si está Está de más de potente O sea está muy buenísimo Oh espera Espera Tengo un gancho Puedo usar un gancho ¿Qué es esto? Ah para subirle Para subirle de nivel Ahí está Le puedo subir de nivel A Santa ¿Qué son polis? ¿O son enemigos? Ah son 13 targets Los que tengo que eliminar Creo que este es el 13 Ahí mero 13 Ahí está No Aceptar Me pagaron mil pavos No ahora Mi pregunta es como What? ¿Cómo uso el gancho? A ver O con ese gancho ¿Será que me puedo Columpiar por los edificios? A ver Espera Eso lo tengo que averiguar Vamos a enderezar Esa cosa Se enderezó No sigue volteado Sigue volteado Se enderezó Ahí está Ahí está Ahí está Es que es el único vehículo Que tengo aquí cerca Quiero ir a los edificios A ver si A ver si me puedo columpiar O a un puente Oh dice que me falta un target Pero si según yo Había acabado la misión Bájate de aquí A ver A ver Oh es una Son lucecitas navideñas Con lucecitas navideñas Santa se la rifa A ver Vamos a tirar para allá Ah hacker Oh con esto puedo Super ultra escapar A lo puedo tirar Más para arriba No creo que se pueda No no se puede Porque luego Me columpio Aquí ya no puedo subir más No Cuidado santa Ah perro Un regalito Ábrelo Ábrelo Cómo abro este regalito O será que le tengo que dar Con el Le tengo que dar Con mi navidad Oh mira Yo digo que eso Lo tendré que romper ¿No? A ver Cambio de arma Ah ya no traigo armas Ahí está Ahí está Ahí está Moneditas Dinerito A ver Vamos a subir por acá No puedo escalar Más alto Que chafa Puedo fungir Como Spiderman Mira Voy para allá Voy para allá Vámonos No 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 Para allá Para allá Santa Cámara santa Aliviánate santa Ahí va Ahí va Ahí va Super santa Spidey santa Bueno amigos Yo por acá dejo esto Ahora sí Chido La vimos Animo Bye No 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 no